Hola gente como estáis bienvenidos a TAFORREACIONAL hi people how are you welcome to TAFORREACIONS como estáis bien yo muy bien muchas gracias how are you people you ok I'm fine too thank you very much ok here I am again with Rosalía aquí estoy otra vez con Rosalía como siempre voy a hablar en inglés y en español dejaré una en la línea de tiempo para que vayáis directamente a la reacción si no queréis escuchar mi parloteo as always I'm going to leave a timeline so you can go directly to the to the directions so you don't if you don't want to hear my chat chat ok ok aquí estamos con Rosalía muchas peticiones que he tenido para reaccionar a una canción que se llama de plata directo en sevilla I've heard this song no he escuchado esa canción no se de que va por el por la miniatura parece que es que están en un tablao flamenco no tengo ni idea I've seen the thumbnail and I don't know this song I don't know how she's going to sing it but it looks like in the thumbnail they're in a you know a small tablao flamenco in a small place so without further ado let's go to the thing bring up the video here we are as you see Rosalía de Plata live in Sevilla there's only a the guitarist and her singing huh so hope you like it I hope I like it and let's go la guitarra no parece flamenca the guitar doesn't sound like flamenco guitar I don't know maybe special version special I don't know I don't know a fusion of flamenco with something else I don't know let's go let's go to when I do when I do when I do Ok, cuando yo me muera Esto me suena a una canción antigua también del flamenco antiguo de hace mucho tiempo No sé si era de quien la cantaba Pero la canción se llamaba Cuando yo me muera Y era una seguidilla No recuerdo ahora el artista que la cantaba I'm saying that this is a cover of an old song Called When I Die Es flamenco song, quite old song But I don't know if it's the same one Because the guitar doesn't sound like the same La guitarra no suena como una guitarra flamenca No sé a qué suena la guitarra esa Parece que está haciendo ambiente Y de momento el 4C canta muy bien Let's go Y un encargo Que con tu trenzo Que trenzo Me Me No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé qué decir Tengo sentimientos cruzados con esto Lo salía lo ha hecho dentro de lo que cabe bastante bien No ha manejado bastante bien las melismas y los vibratos, le ha puesto pasión Para mí sobraba el eco, ese eco que le han puesto al micro No sé si es un efecto que le han puesto o si es por el sitio donde cantaba o la forma que lo han grabado Pero el eco ese no me ha llegado No sé, no sé, no sé, no sé qué he dicho el guitarrista Le estaba poniendo mucho esfuerzo, pero personalmente a mí no me ha gustado, a mí no me ha gustado el guitarrista Pero en esta canción no sé, creo que estaba incluso fuera de compás Pero vamos, la ambientaba, ambientaba la canción, acompañaba de alguna manera a Rosalía y hacía que brillara su voz y tal Era más bien un efecto de sonido más que tocar la guitarra, pienso yo, no sé Esa es mi opinión personal, igual el hombre es un guitarrista de categoría Pero en esta canción no me ha gustado, es la verdad Voy a decirlo en inglés La canción, la canción, cuando lo pienso sobre la canción, la canción fue... La canción fue... No sé qué decirle sobre la canción La la manera que la cantaba es ok She tried y lo hizo bastante bien Con la vibración y los licks Y los melismas Muy bien La guitarra no me ha gustado No me ha gustado que la guitarra no me ha gustado No me ha gustado el guitarrista Creo que era más de un ámbiente sound to accompany Rosalia singing but you know I didn't feel the guitar I didn't feel the guitar and maybe this guy is a good guitarist but in this song I didn't like his performance I did like how Rosalia sang the song and attacked the song with you know a lot of passion and a lot of feeling. Esta canción como he dicho al principio es un cover de un clásico creo creo que se llama como se llama cuando yo me muera es una canción de no sé de quién no recuerdo ahora pero sé que es una ciriquilla mira voy a buscarla en youtube voy a buscarla un momentito si cuando me muera con ti Manolo Caracol Manolo Caracol solamente es audio pero Manolo Caracol el hombre ya está fallecido claro es es muy muy antigua esta canción voy a escuchar vamos a escucharla esto no es una campa oración no voy a decir quién es mejor cuál es peor es simplemente lo que quiero es que escuchéis las versiones originales de alguna manera y introducir a la gente que no conoce Flamenco a no sé que lo conozca no voy a comparar cuál es mejor y cuál es peor ok I'm saying that this song I found the video of the original the original is called the cuando yo me muera is pure flamenco and the singer is Manolo Caracol a very you know also old school old school flamenco and and we're going to take a look and we're going to take a look and I'm also saying that this is not I'm not going to compare and I'm not going to say which is best uh each one is uh free to be to to like one better than the other I don't mind that I already uh said what I think about the Rosalia's version so now I'm going to listen to the original one okay let's go listen to the difference of the guitar oh three 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!